Las obras de conversión de la carretera CM420 en Avenida, que quedaron interrumpidas en 2011, se retomaron la pasada semana después de que el Gobierno regional, a través de su plan de pago a proveedores, haya permitido su continuación, lo que posibilitará que estén acabadas en el plazo de unos seis meses. Así lo ponía de manifiesto el alcalde de Alcázar de San Juan, que visitó las obras en compañía de los concejales de Urbanismo y Obras. Simplemente con la puesta en marcha, con la reanudación de la obra, esos nuevos puestos de trabajo que por parte de la empresa se han vuelto a recuperar y que de una forma muy importante también contribuye a esta recuperación de la obra y la realización de esta obra por el desarrollo urbanístico de la ciudad y todo lo que ello conlleva. El desarrollo urbanístico que al fin y al cabo es también desarrollo económico, desarrollo para la ciudad y que de una forma muy directa también contribuye a esa creación también de puestos de trabajo, tanto en la puesta en marcha de la obra como también en el resto de obras también que hay proyectadas, que están en esos trámites para volver a reactivar. El alcalde insistió en la complejidad de estos trabajos que ahora se reanudan gracias al trabajo de las concejalías implicadas y de la Consejería de Fomento de la Junta. Además subrayó la responsabilidad mostrada por el Gobierno regional en el cumplimiento de los plazos marcados para el pago de facturas pendientes a proveedores, que es lo que ha llevado a reanudar esta y muchas obras pendientes en toda Castilla-La Mancha, lo que incide en la recuperación económica del tejido productivo regional. Esta es una obra muy difícil y muy complicada. Esta es una obra que no nace desde un expediente de expropiación que hubiera sido lo ideal. Es una obra que nace vía convenios con propietarios. Por tanto, hasta que uno se pone de acuerdo y efectivamente, además, ultima todos los detalles, pues en verdad es una obra muy complicada y muy difícil. Por tanto, primero agradecimiento a la Consejería de Fomento y también agradecimiento a la empresa Intedor, que además de la profesionalidad que tiene, la une la característica de que es de Alcázar, de que es de nuestro pueblo, de nuestra población, y por tanto están asumiendo este reto, esta obra, con una mayor profesionalidad que si hubiera sido en otra localidad. Por tanto, agradecimiento también a la empresa Intedor. Esperemos que este sea el comienzo y que ya no se pare la obra hasta el final. La obra acabamos de recomenzarla hace una semana, con las ampliaciones de todos los carriles y en principio el plazo que teníamos estipulado de esta obra, quiero recordar que eran 14 o 12 meses y medio. Se retrasó en el año 2011, bueno, por los problemas que hubo con el tema de los pagos que ya se han solucionado. La Junta ha pagado todas las certificaciones que había pendientes, las pagó cuando salió la fecha en que efectivamente se aprobaban y nosotros pues comenzamos ya con el permiso de la Junta, de nuevo las obras y en principio es para terminar la carretera. José María Ropero insistió en que la Junta ya ha pagado todas las certificaciones de la obra pendientes. Recordó también que el presupuesto total de la adjudicación se estableció en 3.060.000 euros y señaló que actualmente trabajan unas 12 personas en esta obra, una cifra que se ampliará cuando se vaya avanzando, ya que solo en seguridad harán falta cuatro o cinco trabajadores.